Yo sé que de los errores se aprende, pero ahora me siento un poco arrepentido Y no sé qué hacer, la verdad te pido que vuelvas Yo me siento muy mal, te quiero bastante Verbe, no puedo más, que me mate esta maldita soledad No sé por qué te fuiste, baby, regresa ya Siento que me muero sin un lado que ya estás Verbe, no puedo más, que me mate esta maldita soledad No sé por qué te fuiste, baby, regresa ya Siento que me muero sin un lado que ya estás Siento algo en el corazón Recuerdo desde el día que ya se bajó En esos momentos lindos que pasamos tú y yo No puedo olvidar cuando te hacías Yo miro para arriba y todo está nublado Te busco en todas partes para ver si has regresado No sé lo que me pasa cuando no te tengo cerca Mamá que me diste, no te saco en la cabeza No dejo de pensarte, no sé cómo olvidar Te metiste en mi mente y no sé cómo sacarte Perdóname, bebé, que algún mal yo a ti te hice Lo único que quise es que fuéramos felices Si no regresas conmigo esto será más que un castigo Para mí un futuro lindo es que tú estés conmigo Tú fuiste la mujer que se robó mi corazón Y ahora porque te fuiste yo no entiendo la razón Discúlpame mi reina yo no sé dónde te cuente Si escuchas esta canción ven y dame una respuesta Yo quiero sonreír cuando usted saque a mi lado Y que el mundo se entere que estamos enamorados Te pido que reflexiones pongas fin a este tormento Porque estabas con mi vida y con todos mis sentimientos No me pidas que te olvides porque eso no se hace Amarte y quererte es lo que me satisface Todo sería distinto si estuvieras hoy aquí Y vivir esos momentos cuando éramos felices No olvides que te quiero y siempre tendrás mi amor Aunque con lo que haces destrozas mi corazón La verdad Yo no sé ni qué hacer Todas las noches le pido a mi Dios Que reflexiones Yo no sé La verdad no sé qué hacer sin ti Yo no fui perdido Yo no sé Vuelve no puedo más Que me mate esta maldita soledad No sé por qué te fuiste Baby regresa ya Siento que me muero si a mi lado Tú ya no estás Siento algo en el corazón Y recuerdo desde el día que ella se marchó Y es un momento ludo que pasamos Yo no puedo olvidar cuando te hacía el amor Cuando te hacía el amor Ey, ya tú sabes quiénes son Talento de zona Aquí Lírico produce En la cueva music Arroba humildad 30 Los seguidores Un sentimiento Para todas esas nenas lindas Wow Y no puedes ver Que no te hacía el amor Y no te hacía el amor ¡Hasta la próxima! ¡Hasta la próxima! ¡Hasta la próxima! ¡Hasta la próxima! ¡Hasta la próxima!